qué tal amigos cómo les va muy pero muy buenos días un gusto un verdadero placer reencontrarme con ustedes como lo hacemos habitualmente aquí a través de esta red de whatsapp que hemos superado ya los 10.000 personas que reciben esta audición diariamente se llama la verdad de la milanesa para lo que no lo conocen mi nombre es jorge bonica y aquí comienza sin duda hoy no es fácil saben que hoy no me resultó fácil hacer una vio cuando uno se hace una composición va pensando un poco qué es lo que va a decir y cómo lo va a decir en cada audición qué temas va a tocar sin duda que el tema que tenemos que tocar es lo que ocurrió ayer en durazno la convocatoria de productores rurales que comenzaron por allá por paisandú siguieron en salto y a través de todo el país una una convocatoria a una gran angustia que están viviendo productores rurales que no le dan un número que no pueden más y que dijeron basta no es cierto esa sería un poco la definición inicial de lo que empezó a ocurrir en uruguay y además se fue ampliando a otros sectores de nuestra sociedad productiva a los centros comerciales que lo vi a todos adhiriéndose a la convocatoria de durazno y presentes allí en durazno casi todos los presidentes de los centros comerciales y dirigentes de todo el país se trasladaron algunos de ellos 300 y 300 y pico de kilómetros para llegar al punto de encuentro y allí estaba muy bien organizado excelente bien organizado lo puedo decir como medio de prensa que concurrimos y pudimos ver los detalles de lo que estaba pasando en un lugar que era adecuado por lo amplio por lo grande con toda la gente en bandera eso a mí me impactó yo nunca lo había visto más que en algún partido de fútbol quizás que jugar a uruguay pero que la gente tenga la pasión por nuestra bandera a mí realmente me infló el corazón de pasión de alegría sinceramente y lo sentía la gente con las banderas la sentían no tengo dudas que así fue ahora bien la gran pregunta que se hacía todo el mundo allí era cuánta gente hay cuánta gente hay canta a mí la verdad no me interesaba cuánta gente había a mí me interesaba que había miles de personas ahora voy a decir también lo que me pareció a mí de acuerdo a lo que hablé con mucha otra gente con gente que está preparada para saber que calcula inclusive el metraje cuadrado de la gente que había reitero para mí no era lo más importante de todo pero mucha gente me lo preguntó y yo le voy a decir para mí allí había entre 20 y 25 mil personas y es muchísimo es un disparate es un día de el mes de enero del 23 de enero que quedarán la historia por esa gran pasión que le pusieron todos para concurrir para estar presente además que se comportó todo el mundo en forma brillante no había gente alcoholizada nadie dijo un disparate se desarrolló todo con absoluta normalidad y educación punto creo que más o menos le he dado un panorama de lo que pude ver que estuvimos desde la mañana hasta la noche allí viendo todo como acontecía con ojo periodístico del bocón que siempre está viendo dónde pueden estar las fallas no bueno hubo fallas no hubo fallas todo espléndidamente bien los parlantes el audio excelente buena la ubicación quizás el sol tremendo con 40 grados en su momento que la verdad te mataba la verdad te destruía era muy difícil permanecer al rayo de sol tantas horas ahí en el lugar quizás eso nada más había un pequeño monte o un gran monte donde se aglomeraron miles y miles de personas buscando sombra no alejado del escenario muy alejado del escenario pero bueno todo ocurrió como estaba programado y así se hizo creo que no hubo que levantar accidentes en las carreteras era muy difícil manejar conducir había que hacerlo con gran precaución y éste también pienso yo que en la entrada la carretera totalmente trancada un momento que la gente demoró desde el zoológico de la entrada de durazno hasta la rural una hora y media a paso de tortuga paso de hombre hubo gente que dejaron el auto en el zoológico y se fueron caminando y eran cinco kilómetros no sé 45 kilómetros más que hasta llegar a la rural para poder estar presente o sea un gran sacrificio la convocatoria fue benísima estaban todos los medios de comunicación allí presentes ahora bien ahora bien yo me vine decepcionado y sé que esto le va a asombrar a mucha gente voy a hacer un par de puntualizaciones antes de poder desarrollar el pensamiento de lo que ocurrió y especialmente en las proclamas y especialmente en las proclamas primero no soy un renegado social como en las redes me han dicho inclusive me han agredido diciéndome que yo lo que quería era que corten la ruta o prendan cubiertas para poder publicar en el semanario que lo que quiero es ver sangre que nunca estoy de acuerdo que nada me alcanza etcétera etcétera creo que en el prólogo de esta audición en lo que dije hasta ahora he demostrado que no es así he puntualizado las cosas buenas que se hicieron las cosas excelentes no hubo nada malo nada malo la desconformidad mía y la decepción mía nace de otra de otro lado de otro estímulo de otro sentimiento totalmente distinto que voy a tratar en el resto del programa de trasladarles a ustedes puntualmente las cosas como las sentí lo que me salió del corazón yo fui a buscar otra cosa yo fui a buscar un ultimátum un ultimátum al sistema político uruguayo y al gobierno del frente amplio eso es lo que fui a buscar yo dije al fin al fin hay gente corajuda gente que se juega gente que no da más que no puede más y que sale a la cancha a decir basta y cuando vi que se sumaban todos los centros comerciales que se sumaba la gente se sumaban los trabajadores se sumaban los desocupados se sumaban todos expresando lo que todos sabemos lo que escucho todos los días en todos los lugares en cada una de las giras en cada llegada a cualquier pueblo cuando llegué a cardal cuando llegué a mina de corrales cuando llegué a curtina cuando llegué a zarandí grande cuando llegué a cada lugar a cada capital departamental y la gente te lo dice toda te lo dice el mozo del bar te lo dice el canillita te lo dice el taximetrista te lo dice el empresario te lo dice el dueño de la estación de servicio todos te dicen que no da más que no se puede más con los impuestos que están cobrando lo caro que es en el uruguay todo lo que nos dicen no puedo mantener más mi empresa no puedo pagar más los salarios es imposible pagar para mí los cargos que te cobra el bps por tener un funcionario todo eso que te lo dicen siempre como te lo dicen también las cajeras de tata o de tiendas monte video que te dicen gano 12 mil 300 12 mil 900 pesos en la mano y no me alcanza para nada trabajo porque no tengo otra cosa porque quiero colaborar en casa porque quiero sentirme útil eso es lo que te dice la gente eso es lo generalizado entonces yo concurrí con la noble esperanza de sentir una proclama y un discurso con garra y este discurso no tuvo garra no tuvo corazón no tuvo sentimiento fue un discurso armado por productores rurales que no eran los que estaban ahí abajo había dos sentimientos el que estaba ahí arriba diciendo el discurso diciendo la proclama y forma que lo decía y estaban ahí abajo todos los que se aglomeraron y agradezco ya públicamente a todos los que vinieron hasta el móvil del semanario el ubocón y me saludaron y me dieron ánimo y me dieron para adelante y que escuchan esta audición y que leen el semanario el ubocón yo les agradezco eternamente sentí la verdad un mismo al alma y sentí de alguna manera que no es en vano lo que estamos haciendo hace tantos años a todos ellos muchas gracias muchas gracias y todos ellos y conocí productores rurales gente que tiene pequeños tambos gente que se dedica a distintas en ramas distintos rubros la producción rural que me decían no doy más mirá mi número no puedo más estoy endeudado me embargaron gurises de 29 30 años que están en el campo laburándola que dicen estoy embargado en 300 palos porque no pude pagar el crédito porque no pude pagar la maquinaria no porque no pude pagar la semilla y esa gente no se vio reflejado en la proclama la proclama fue una proclama dicha armada pensada estudiada por la gente que no está tan mal y esa es la verdad de la milanesa los grandes productores fueron los que armaron esa proclama que en todo tenemos que tener razón y yo la voy a analizar ahora con ustedes pero en todo lo que dicen pero acá no hubo ultimátum no hubo garra no hubo diciendo no damos más y si mañana no bajan el gaso y nosotros no producimos más nosotros no vamos a seguir produciendo para la capital no vamos a seguir haciendo el mandado para que la que chichán se después diga que qué lindo todo en punta del este no vamos a la realidad acá no hubo garra faltó charrúa para decir las cosas y para imponer las cosas yo voy a ir a la a los puntos esenciales de la proclama y analizar lo hago muy extenso en el semanario el bocón de mañana en el bocón de mañana mire reducir la primero decía reducir el tamaño del estado quien no está de acuerdo bajar el déficit fiscal quien no está de acuerdo esta medida incluye suspender el ingreso de funcionarios públicos durante tres años lo venimos diciendo hace 22 años que es un disparate que los políticos utilizan el estado para acomodar gente para que después los voten porque viven buscando votos dice hasta alcanzar el equilibrio de las cuentas con excepción de salud educación y seguridad rever los cargos de asesores y secretarios personales pero por favor está bien perfecto aprobar rápidamente una norma que establezca que los legisladores deban rendir viáticos devolver el sobrante suspender partida de prensa gracias muchachos celular y gasto de representación eliminar campañas publicitarias de organismos públicos en la estafa la gran estafa de este país los entes autónomos y organismos públicos de la publicidad oficial recortar la flota de vehículos a la mitad reducir los gastos de alquiler despachos y oficinas de organismos públicos la verdad está perfecto pero qué pretenden que los políticos terminen de estafarnos y robarnos la cara suena como un programa de gobierno o de un partido político nuevo que quiere decir basta y propone simplemente terminar con la joda del sistema político que integran todos los partidos por supuesto que estamos de acuerdo ha sido nuestra bandera de lucha permanente desde nuestras trincheras periodísticas pero qué tiene que ver con la desesperación de hoy de ahora que tienen los productores rurales que están a punto de vender en lo que sea e irse para la ciudad qué tiene que ver siguen diciendo aprobar una ley fiscal que obligue a no gastar más de lo que ingresa para cualquier partido que gobierne pero esto me parece infantil desde todo punto de vista si bien está en la tapa del libro que cuando administras algo ya sea tu casa o el país debe mantener el equilibrio ético de no gastar más de lo que entra nos parece trivial que se proponga en una situación límite de un grupo de uruguayos que fueron a buscar soluciones soluciones que digan esto quién debe presentar esa ley fiscal a consideración aprobarla si la tiene que presentar el sistema político muchachos si tienen que ser los diputados y senadores es tierno es fuera de todo contexto la propuesta incluso la vapuleada constitución de nuestra república lo deja claro en cuanto quiénes deben gestionar los dineros públicos y cómo hacerlo si bajar el costo de los combustibles manteniendo a paridad de importación que las ineficiencias la pague quien las tenga que pagar bueno estoy de acuerdo digamos que la pretensión es que de acuerdo al costo del precio del barril de crudo de petróleo sea el precio del combustible es cierto es así el frente amplio decía eso hace 30 años lo decía sanguinetti lo decía la calle se acuerdan hasta llegó a bajar el precio de la nafta algunos pesitos en su momento porque le daba vergüenza que el precio del barril de petróleo salga 30 dólares y ellos estén cotizando el precio del combustible cuando estaba a 105 entonces le da un poquito de vergüenza utilizaban a los medios de comunicación socios mercenarios que tienen y bajaban tres pesitos el precio de la nafta y decían vieron que nosotros cuando bajan esto está en la tapa del libro del libro y cuando dicen que la ineficiencia la pague quien las tenga que pagar hay un único que la paga hermano perdónenme señores productores la paga juan pueblo y doña maría siempre serán los que paguen con su esfuerzo los desastres que hacen los políticos que administran el país siempre despilfarrando el dinero el contribuyente para hacer política barata alguien que les avise a los productores que todo esto destinado a recaudar para pagar el alto costo del estado no se arregla con una ley que diga porque se pasan la ley por las pelotas simplemente es una asociación para delinquir de los integrantes del tema político uruguayo en su cuarto punto dice bajar 15 por ciento la tarifa eléctrica nos pareció totalmente insuficiente la propia u te ha declarado sus costos y es posible bajar un 30 por ciento la tarifa eléctrica no escuché que soliciten bajar a la mitad dejando de ser tarifa comercial a los cientos de miles de comercios y empresas pasando la tarifa residencial que es la mitad algo que se cae de maduro hace muchos años no tuvieron en cuenta que allí estaban los representantes de todos los comercios de todo el uruguay y no bajar un 15 por ciento en la tarifa eléctrica tiene que ser un 30 por ciento tiene que bajar porque hay energía porque la estamos tirando porque están pagando 60 millones de dólares al pedo a la la energía eólica que han quedado en comprar y comprar en el rural ni siquiera la usan por favor 15 por ciento dice en su quinto punto trabajar sobre reperfilamiento de las deudas que den nuevos mecanismos para poder pagar en particular se refirieron a la situación de los pequeños colonos que ni un productor más se vaya del campo decía la proclama yo digo y que se terminen los grandes productores que consiguieron grandes créditos créditos préstamos en el banco república y que nunca pagaron eso se debió haber dicho también que consiguen crédito por amiguismo político créditos blandos sin la garantía necesaria que si le piden a esos pequeños colonos que ellos mencionan va un pequeño colon a pedir una refinanciación y los matan los matan los terminan para conseguir un crédito no lo pueden conseguir muchas veces sin embargo no escuché hablar de la voz q de los que clavan al banco república y tantos bajos que por amiguismo político consiguen créditos que nunca luego pagan y lo termina pagando nuevamente juan pueblo y doña maría en el punto sexto dice salir del atraso cambiario en este punto dijeron que los responsables de establecer el porcentaje son los técnicos bueno vamos a ver salimos del atraso cambiario está bueno barba entonces seguramente el dólar si no es contenido se vaya de 28 a 40 pesos sin duda el dólar tenía que costar 40 pesos hay atraso cambiario por más que actor y con su cara de piedra diga que no y todos sus boy de la economía que han pasado por el ministerio de economía y por la dgi por todos lados hagan escuela los alumnos de astori y digan que no hay atraso cambiario si el dólar no se le contiene si se le deja libre como ahora piden los productores rurales se va a 40 mangos seguramente que los productores que exportan sus productos a 40 dólares a 40 pesos el dólar se salvan ya que venden en dólares al exterior cobran mucho más por su producción está en la etapa del libro uno más uno es dos y los endeudados en dólares pregunto yo y los que compraron sus autos o camiones camionetas motos el aire acondicionado hasta los plamas de 45 42 y 50 pulgadas que compraron en dólares a 28 mucho cuidado muchacho y mucho cuidado con los técnicos que ustedes dicen que tienen que fijar el dólar que sólo manejan la macroeconomía y los artilugios financieros que no registra el pobre uruguayo que se metió para progresar en esas porquerías chinas y adora debe pagar en dólares como si fueran buenas y el último punto fue a todos los partidos políticos de cara a las próximas elecciones dice le exigimos a todos que presenten propuestas claras y concretas de desarrollo del país no más eslogan bonitos desarrollados por una empresa publicitaria eso es lo que pide que no va a estar de acuerdo todos estamos de acuerdo pero es infantil alguien que le diga que los reyes magos son los padres si los políticos se la pasan recorriendo el país de punta a punta dicen que andan escuchando a la gente y luego no presentan una sola propuesta ni una sola solución ustedes los recibieron ustedes les contaron estos mismos que cuentan a que cuentan hace unos días y que se enteró el país que ustedes no pueden más se lo cuentan a cada uno de ellos a bordaberria morín a tabareviera se lo cuentan a la arañaga hasta a la callito a verónica alonso se lo cuentan a todos ustedes se lo cuentan a todos todos los que van ahí de la oposición a mi eres que andaba ayer poniendo cara y miró para otro lado cuando pasó frente a mí todos todos ustedes le contaron que hicieron nada nada en síntesis a ver en síntesis y cierro para no aburrirlos más le voy a decir en síntesis lo que pienso a ver yo esperaba una posición firme que no de lugar a dudas que se sepa que si no bajan el precio de gasoil 20 25 30 lo que quieran si no bajan la tarifa de energía 15 20 30 es discutible si no bajan los abortes del bps para cada empleado decimos basta si eso no pasa a tory vázquez oposición el campo deja de producir para la ciudad para el centralismo criminal que sufre la gente del interior que además si no pasa si no se pasa a la tarifa eléctrica comercial o residencial a residencial los comercios de todo el país tomarán medidas de paro cierre de los mismos en forma colectiva bajamos toda la cortina no un día la bajamos hasta que esto no se arregle poner los huevos arriba de la mesa que si no se termina el despifarro del dinero del contribuyente y desde ese dinero se aumenta las jubilaciones sumergidas se les otorga un aguinaldo a los pensionistas y jubilados de menos de 20 mil pesos por ejemplo el campo el comercio la industria tomará medidas colectivas era decir basta poner toda la carne en el asador confrontar que en el sistema político el gobierno de turno no era salir a cortar rutas ni quemar cubiertas era despertar de la agonía y unirse para presionar al sistema político a sabiendas que si hay recursos para hacer esos cambios que hay plata despilfarrada que está a disposición del señor astori que la plata está muchachos sólo que la gastan mal la despilfarran la usan con fines políticos electorales y lo que no dudo tampoco es que la roban la afanan a mano llena mire quizás soy sólo un nabo más de aquellos que mujica bautizó de esa manera pero sinceramente me vine decepcionado no soy yo de los que se entregan de ninguna manera tampoco pienso en el pasaporte como leí por ahí a varios líderes sociales que se auto nombran líderes sociales y convocan y no convocan a nadie y porque tienen 600 seguidores o tienen 5.000 o tienen 70.000 seguidores en facebook se cree que son líderes ya y que convocan y que llevan que dice esta la última sino yo me voy con la conciencia tranquila no yo no me voy con la conciencia tranquila no me voy no soy de los que se entregan ni pienso en el paso el pasaporte soy de los que ante la desazón y la tristeza de haber visto una oportunidad perdida redoblan esfuerzos salen a la cancha a trapilar la camiseta porque ustedes me estimulan y yo los quiero estimular a ustedes yo no sólo quiero que ustedes me digan bien bonita seguida adelante tenés tres huevos yo quiero que ustedes tomen conciencia porque en esta lucha vamos todos hay que tomar conciencia para tomar conciencia una persona o un colectivo de uruguayos tenemos que estar informados tenemos que saber lo que está pasando porque si sabemos lo que está pasando si sabemos que son unos corruptos si sabemos que nos están robando si sabemos que se están acomodando si sabemos que se están enriqueciendo es cuando tomamos conciencia cuando formamos de nuevo ciudadanía cuando nos sentimos uruguayos carajo cuando nos sentimos patriotas cuando nos sentimos que tenemos decir basta y eso fue lo que fui a buscar quizás reitero como mujica me dijo soy un nabo quizás pero si soy un nabo soy un nabo feliz porque digo lo que siento porque hago lo que necesito hacer para sentirme bien sin importarme tres carajos que me digan renegado social o que me digan como me dijo el cookie la calle un día a vos te gusta ver sangre no cookie no me gusta ver sangre lo que no me gusta es ver como ustedes se perpetuaron en el poder cuando hablo ustedes no sólo hablo de la familia la calle sino que hablo del sistema político uruguayo que lo han hecho hereditario que termina uno y empieza otro y ustedes van formando todo y ustedes han puesto a gente que en el parlamento uruguayo ha puesto el traste hace 35 años y todavía tiene el culo parece pegado con poxipol en las cámaras de diputados y senadores porque ustedes inventaron las liscas sábanas porque ustedes saben perfectamente que están manejando el pueblo uruguayo y ustedes se equivocaron ustedes la cagaron ustedes administraron mal ustedes afanaron de más ustedes gastaron la plata del pobre trabajador uruguayo del pobre comerciante uruguayo del pobre industrial industrial uruguayo y del pobre productor rural uruguayo en beneficio de ustedes y sólo para perpetuarse en el poder ustedes son los responsables de lo que está pasando yo lamento que ayer en durazno no haya gente que haya explicado las cosas de esta manera y que le haya dicho a la gente señores nosotros tenemos que decir basta si no nos dan pelota si el gobierno no baja los altísimos costos que tenemos vamos a decir basta vamos a dejar de producir vamos a tener los huevos y los ovarios bien puestos como para decirles basta no fue una declaración light light tibia timorata hecha por gente que no la está sufriendo porque si ahí subía cualquiera de los productores rurales se subía mi querida amiga norma de colonia rubio les explicaba lo que era tener un tambo con 60 vacas trabajando a pérdidas rompiéndose el culo hace 30 años como colonia que es seguramente hubiera sido mucho más sensible y todos nos hubiéramos puesto la camiseta de los productores rurales pero también nos poníamos la camiseta de los comerciantes de los industriales la gente que produce que trabaja que es el motor de este país y que no han hecho mierda un pequeño grupo selecto que se ha perpetuado en el poder la traición del frente amplio y la mala gestión de los partidos tradicionales han sido el motivo único motivo por el cual hoy los uruguayos estamos desencantados estamos desilusionados estamos angustiados y más de 800 mil uruguayos están deprimidos que no pueden salir de esa terrible enfermedad que lo llevaron ellos que son consecuencia de las malas políticas económicas y de la gran corrupción que en este país no escuché ayer habla de las pasteras de lo que le están dando de los mil millones de dólares a la upm que le están dando para armarles las vías y el terreno y todo lo que necesitan cuando los uruguayos estamos cagados de hambre cuando hay uruguayos haciendo colecta en el hábitat para ir a operarse el exterior para salvar su vida y tienen que depender de la solidaridad de los trabajadores de los más pobres de los que no tienen un mango esa es la verdad de la milanesa de hoy sea que a muchos los puedo desencantar sé que otros van a seguir diciéndome que soy un renegado social sepan que no lo soy mientras el cuerpo aguante mientras dios me dé salud sepan que acá en este lugar y en el semanario el bocón va a seguir habiendo una voz una voz valiente y corajuda que va a seguir diciendo lo que piensa pero lo piensa porque habla con la gente porque conozco la realidad porque sé lo que está pasando y me cansé y dije basta de esta manga de hijos de puta que se han adueñado en nuestro país y lo han destruido un país tan maravilloso como éste hasta mañana